Si buscas un estilo único y diferente, ¿qué tal si pruebas personalizando tu ropa? Con los vinilos apropiados y un buen diseño, es muy fácil de lograrlo. Hola, mi nombre es Laura Rojas, soy una persona que le encanta el arte y por eso me encantaría aprender a personalizar mis prendas y por eso busco ATM al rescate. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Adanar. Hola Aleja, muchas gracias por recibirnos. Vengo con Laura, que está muy interesada en aprender a personalizar sus prendas y como tú eres la experta, venimos donde te porque nos puedes ayudar. Claro que sí, bienvenidas, bien puedas, sigan. Muchas gracias, tú al mismo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Aleja, muy bien, gracias. Bueno, me alegra que estés aquí y hoy quiero enseñarte a personalizar estos shorts. Vamos a usar estas pinturas que son a base de agua y son especiales para tela. Estas son las pinturas, vamos a usar estos colores, vamos a usar también agua para diluir los pinceles, también vamos a usar pinceles y al final vamos a usar marcadores. Ah bueno, y también tenemos este trapito para secar nuestros pinceles apenas pues terminamos. Te cuento que a mí estas prendas me encantan y me gustaría mucho pues que me muestres como podemos personalizarlas y me cuentes un poquito como vamos a pintar la prenda. Vamos a usar este tipo de colores para esta prenda ya que son unos colores que están muy de moda y pues en esta prenda nos va a quedar súper. Aparte pues que son flores, son colores muy vivos, muy del arco iris. Aleja, ¿y tú cómo dibujaste estas flores? ¿Qué usaste o cómo lo podríamos hacer nosotros en casa? Claro que sí Laura, primero que todo usé un marcador que es especial para telas, incluso lo he estado pues aquí mostrando anteriormente y con ese marcador pues primero plasmo lo que es el boceto y ya pues ya viene lo que es la pintura. Bueno, vamos a empezar primero por capas, vamos a usar este color y vamos a ir pues coloreando pues como toda la parte de adentro de la flor. Aleja, veo que eso está quedando súper bonito y también veo que estas pinturas tienen algunos destellos como Mireya. Existen varios tipos de pintura y por ejemplo en este caso pues escogimos esta que es con Mireya que le da un color, un tono más bonito a nuestro boceto. Vamos a continuar con este otro color que es como un lila más oscurito para complementar nuestras flores. ¿Quieres intentar pintar este lado de acá? Claro que sí. Entonces vamos a pintar solamente este borde de acá. Como vi que no se debe coger tanta pintura. Igual como te dije anteriormente la pintura se va absorbiendo dependiendo de la tela. En este caso como es una tela denim que absorbe mucho que es más algodón entonces por eso se nos da más fácil para que pues esté el proceso de secado. Además del denim también podemos intervenir telas que tengan un porcentaje mayor de algodón. Bueno, la hora vamos a continuar. Vamos a continuar nuestras flores con este color rosado que es un color pues muy bonito también pastel. Vamos a seguir con las hojitas. Con este verde que también es muy hermoso. Es un color verde como agua marina y tiene también destellos de Mireya. Aleja, ¿cuánto tiempo aproximadamente tenemos que esperar para dar la segunda capa de pintura? Más o menos 15 minuticos. Pero igual yo recomiendo que siempre estemos tocando la prenda porque muchas veces se seca más rápido en un tipo de tela que en otro. Bueno, Laura, ya pasó el tiempo de secado de nuestro diseño de flores. Entonces este siguiente paso es delineado. Música Entonces vamos a delinear esta hermosa frase que dice La vida es bella con este color doradito. Música Nuestro proceso final va a ser el sellado de la pintura. Va a ser con este fijador de pintura para la tela. Entonces vamos a aplicar, ya después de que esté seco nuestro delineado vamos a escurrir bien para que no se nos sobre cada florecita. Música Además de personalizar este tipo de prenda podemos personalizar cualquier otro tipo de prenda. Por ejemplo, podemos personalizar los tenis, chaquetas, jeans, las gorras, cualquier tipo de prenda donde podamos pintar. Música Aleja, también me parece muy chévere porque podemos como reutilizar nuestras prendas. Podemos darles vida de pronto a una prenda que tengamos viejita y queramos como transformarla. Música Bueno, Aleja, te agradezco muchísimo por tus enseñanzas. Me encantó demasiado la prenda que me enseñaste. Muy feliz a practicar a mi casa. Es con todo el gusto, ya sabes, estamos para servirle. Y recuerda practicarlo en tu casa. Es una actividad súper bonita que también la puedes practicar con tus familiares o tu hijo.